Hola Tauro, soy Luna Inascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de octubre. Si lo que digo atentas a ansia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, entonces vamos a ver que hay aquí para ti durante este mes. Tauro, tú tienes aquí el ocho de oros, el tres de bastos y el príncipe de bastos. Entonces, lo que estoy viendo aquí contigo, Tauro, es que en este mes tú te vas a estar enfocando más que nada en tu trabajo, tus estudios, tus deberes, responsabilidades, tu día a día. Tú vas a estar muy disciplinada, muy responsable, muy dedicada o dedicado a tu labor. O sea, tú te vas a estar esmerando porque tú tienes esta ambición, tú quieres lograr éxito y eso es lo tuyo. Entonces, realmente yo veo aquí también que tú vas a estar haciendo algo de noche, como trabajando. O sea, puede ser que algunos de ustedes trabajan de noche o estudiando, preparándote para algún examen o algo así, pero realmente yo veo que hay alguien que a ti te está observando. Hay alguien que a ti te está mirando, te está observando muy de cerca, como dentro de tu casa. Yo no sé si esto es un espíritu, o sea, si tú de noche estás invocando espíritus. O sea, esto es como un perro. Un perro con una pelota. Tú tienes aquí el 3 de bastos, así que yo veo que tú vas a tener una perspectiva elevada de la vida tuya. O sea, tú vas a poder ver las cosas desde arriba, lo cual te va a permitir a ti prever y anticipar cualquier tipo de obstáculo o inconveniente futuro. O sea, tú tienes esta actitud de es mejor prevenir antes que lamentar. También te veo como poniendo en marcha un plan. Yo aquí estoy en signo de fuego y este es un Aries, Leo, Sagitario, Sol, Luna o Ascendente. O simplemente alguien que tenga cualidades de fuego. O sea, una persona muy activa, dinámica, con un líbido increíble, increíble, muy pasional. Este es alguien que va donde le llevan sus pasiones, básicamente. Esta persona es un poco difícil de agarrar. Y realmente yo veo que tú estás aquí como hablando, comunicándote con este sujeto. O tú estás esperando algún tipo de comunicación o contacto. O tú estás esperando que esta persona haga una movida. O sea, es como que ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer y ahora tú te has echado para atrás y estás esperando a ver qué va a hacer este sujeto a continuación. ¿Cuál es su paso? Entonces vamos a seguir viendo. Tienes aquí el 6 de copas. Para algunos de ustedes esto es alguien que esté tu pasado, alguien que ya tú conoces de hace mucho tiempo. Esta persona puede ser alguien del pasado que se ha puesto o se va a poner en contacto contigo próximamente. O sea, que lleva como una reconexión con alguien. Y tú has podido estar muy sentimental, melancólica, nostálgico, recordando a esta persona, recordando a los buenos tiempos con este sujeto. Que siendo un príncipe de bastos, me imagino que fueron unos momentos muy eróticos. Tienes aquí el 5 de oros bloqueándote. Yo siento que tu obstáculo va a ser una insuficiencia. O sea, es como que esta persona, a pesar de que está hablando contigo, no está haciendo, no está dando lo que tú consideras que tú te mereces. Lo cual te hace sentir a ti como excluida o excluido de la vida de esta persona. O sea, es como que tú esperas más de lo de ella. Y no lo estás recibiendo. Tienes aquí el 7 de copas en la base de tu tirada. Así que yo veo, efectivamente, mucha energía pasional, seductora, tentadora, muchas fantasías, una energía súper erótica aquí. Pero también esto es alguien que a ti te agrada porque te ayuda a disiparte, desconectarte. O sea, lleva como una música, como bailando con esta persona. Bueno, yo no sé si esto es alguien o tú misma que tiene algún talento artístico, yo siento musical. Pero hay como una energía de confusión. O sea, o tú tienes a esta persona muy idealizada y tú no sabes distinguir la realidad de la ficción. O esto es alguien que a ti te está poniendo una pantalla de humo, o sea, que te está confundiendo. Tres espadas en el pasado. Yo veo que en el pasado hubo una ruptura, una separación, una posible interferencia de una tercera persona. Yo veo que esto es alguien que no reconoce sus errores. O sea, que siempre tiene como esta carita de yo no fui, esta excusa. Pero esto es alguien que a ti te partió el corazón. Tienes aquí el 9 de bastos en tu mente. Yo veo que tú te da mucho rencor a esta persona. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú no te fías de esta persona. O sea, tú estás a la defensiva. Algunos de ustedes tienen un patrón con este individuo. Lo cual te ha llevado ya a tú endurecerte. O sea, es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Con qué va a salir ahora? Pero también para otros de ustedes, yo veo que ustedes están muy perseverantes. O sea, tú no te vas a dar por vencida. No te vas a dar por vencido hasta tú no tener esta persona. O sea, te gusta demasiado. Te enciende demasiado. Entonces, tienes aquí el 2 de espadas. A mediados de este mes, yo veo que la situación entre tú y él o ella se va a poner en jaque. O sea, tú te vas a encontrar entre la espada y la pared. Tú vas a estar muy indecisa. Tú no vas a saber qué hacer. Hay como algo de tener que tomar una decisión a ciegas, basándote únicamente en tu intuición. Pero él también ve una resistencia, como una represión, como reprimir sentimientos, fingir indiferencia, ignorar. Tienes aquí la reina de espadas. ¿Cómo te ves tú? También puedes estar lidiando con un signo de aire, libra, eminies, acuarios, o de una ascendente. Pero esto eres tú. Yo siento que tú vas a estar, como te dije, fría. Como un temprano de hielo. Bastante frío. Analítica, racional, estratega. O sea, tú vas a estar leyendo a esta persona, hasta el lenguaje corporal y todo. O sea, tú vas a estar llevando cuenta de cada uno de sus movimientos. Así que déjame ver una cosa. ¿Qué es lo que ella tiene aquí el loco? Sí, esta persona está actuando así, como de que a mí no me importa lo que tú digas, lo que tú hagas. Mi vida es mía. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú a mí no me controlas. Tú a mí no me dominas. O sea, esta persona tiene como un desapego increíble. También es alguien que simplemente está viviendo el momento. O sea, se está tomando las cosas a la ligera, como vengan. Es alguien que tenga grandes expectativas aquí. Es un poco errática y impredecible esta persona también. O sea, es alguien que tú no sabes si va o si viene. Tú tienes aquí la sacerdotisa. Ese es tu consejo. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Tú tienes que leer aquí bien entre líneas a esta persona. O sea, no te centre tanto en lo superficial, en lo frívolo, en lo bien que se ve, en qué sé yo qué. Que el sexo. Fíjate bien cómo es esta persona. Léele bien entre líneas. O sea, tú tienes que profundizar aquí. Tú tienes que seguir también tu intuición. Algunos de ustedes también. Yo siento algo como sobrenatural, como paranormal. Como ustedes. Con algo místico. Algo que tiene que ver con ocultismo. Realmente, como te dije aquí, yo no sé si tú de noche estás haciendo algo. Invocando espíritus. Si lo haces, no sé, ve con la mente abierta. Yo te diría que esté preparado, preparado para cualquier cosa. Porque cualquier cosa te puede suceder si tú inventas con eso en este mes. Cualquier cosa. Finalmente, tienes aquí el cinco de espadas. Mira, lo que yo siento aquí, qué está pasando. Poniendo todo esto en contexto. Es lo que a ti te contacta este individuo que está el pasado tuyo. Yo siento que tú aquí, estando como tan analítica, tan racional, lógica. Fijándote en todos los detalles, minuciosamente. Te creas como este plan, esta estrategia. Tú lo pones en marcha. Ok. Y te queda como esperando a ver qué hace esta persona. Yo siento que este individuo, a su vez, no está respondiendo de la manera que tú esperabas. Porque esto es a alguien como que no le afecta lo que tú digas. Pero esto también puede ser parte de un juego mental que esta persona está jugando contigo. O sea, es como que ustedes los dos están jugando juego mental el uno con el otro. Y por eso tienes aquí el cinco de espadas. Yo siento que este juego mental lo que lleva es a una victoria hueca. Una victoria vacía. O sea, una derrota. Porque no se llega a nada. No se llega a nada en el mes de octubre. Yo no te digo tu vida entera. Pero en el mes de octubre, debido a esas actitudes de estar ignorándose y de estar fingiendo tú a mí que me importa, yo no te creo, pero pienso tanto en ti. Ese tipo de cosas te va a llevar a ti al fracaso en el mes de octubre. O sea, no va a haber como una resolución. Simplemente van a haber muchos juegos mentales. Quiero decir una cosa. No todo el mundo sabe jugar juegos mentales de manera efectiva. O sea, para tú jugar juegos mentales, tú tienes que ser alguien que razones. Y yo siento que eso es lo que está pasando aquí. O sea, esta persona con su actitud así como medio infantil, realmente no sabe lo que está haciendo. Lo que termina haciendo es empeorándolo todo. O sea, es como sabotear, sabotear. Se sabotea. Sí. Entonces, Tauro, muchísimas gracias. Bye, bye.